Siempre he sido fiel seguidor de Hochi, siempre me ha gustado lo que Hochi hace. Un día entró la llamada, digo, wow, y qué sé yo lo que iba a decir, pero en el tema. Y arranqué ahí, ahí, y Hochi riéndose. Y seguía llamando y no me identificaba hasta que un día me identifique. Digo, no, pues yo voy a llamar para identificarme. ¿Tú vas a trabajar así? Digo, sí, pues el aeropuerto. Tú ves la silla que está allí. Y tú te vas a sentar en esa silla y todos los chivos que están ahí, tú los vas a empantar cuando vaya a aterrizar una avioneta. ¿Sabes qué? Ese aeropuerto estaba... Y eso le dio risa a Hochi. Gerald. Gerald me hacía la vida imposible. Gerald se burlaba de mí. Porque es que ese tipo, hubo un oyente que le dijo, Gerald, pero suelta el de Jaina. Yo con acuerdo, oye, era en televisión, y que la vida, digo, yo ese maldito tan malo que me trataba. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mis amigos de Al Tanto, bienvenidos a una nueva edición. Estamos en esta serie, Los Hijos de Hochi Santos. Y yo creo que él debe ser el Benjamín, el más baby. Vamos a decir que de los últimos interactivos en pegarla en el mismo golpe con Hochi, Martín Arias o Martín Jaina. ¿Cómo estás? Bienvenido a aquí. Colombia, encantado de estar aquí en tu programa. Bueno, yo muy contenta. Yo vi un video, ¿verdad? Saludos para Pedro Giviene, que me llamó en estos días. No sé si era con esos fines, pero sí vi un video de tu trabajo en el Sol de la Mañana, que haces una comedia, una parodia con las noticias. Y me dijiste ahí esa pollita. ¡Me sale entrevista, Colombia! Aquí estamos. Sí, sí, lo viernes ahí tengo los últimos diez minutos. Yo hago el humor ahí en el Sol de la Mañana. Ya tengo un tiempecito, tengo un par de añitos ahí. Entonces yo, el acontecer político que sucede en la semana, yo lo convierto en humor. Pero qué interesante. Precisamente, Martín, vamos a contar la historia de cómo empiezas y esta, vamos a decir, esta modalidad de las llamadas que lo enfatizó Cacharrá, que Correa lo aprovechó muy bien y de ahí, ¿verdad? Este impulso, me imagino tuyo, de llamar al programa. ¿Cómo conectas con Votando el Golpe con Hochi? Con el mismo golpe. Con el mismo golpe. ¿Qué es el mismo golpe de Votando el Golpe? Bueno, yo siempre he sido fiel seguidor de Hochi. Siempre me ha gustado lo que Hochi hace en cuentos y cantos. Siempre lo veía en color visión y cosas. Entonces, vámonos con los cuentos. Maestro, déme el tema. ¿Viene? ¿Déme, maestro? Maestro. Está bien. Y yo me ponía a chequear el programa. O sea, el primer día yo empecé a escuchar el programa, el mismo golpe con Hochi. Fue un día que Hochi hizo un día con Juan Luis Guerra, en la tarde, empezó como a las 4 de la tarde el programa. ¿Para qué año más o menos? No recuerdo, pero hace unos añitos ya, sí. Un día con Juan Luis Guerra, creo que era 2008. No sé, no sé, pero eso está por ahí. Y yo, pero qué interesante el programa. Y ahí me enamoré del programa, empecé a escucharlo entre veces, escuchándolo. Pero usted sabe, Colombia, que cuando el hambre aprieta y la malandria empuja, uno a veces busca todos los mecanismos para ver cómo uno se cuela o consigue dinero. Y Hochi tenía, tienes en su programa, el que premia un concurso. El que premia. Entonces, él, a final del programa, él sacaba el boleto ganador, el número ganador. Que es una manera de garantizar que usted se chupe los comerciales. Exactamente. Y cuál es el comercial que premia genial, me parece, Hochi, demasiado bueno. No, y el programa entero también chupase. Exacto, pero los comerciales, que uno a veces hace diligencia los comerciales. Él decía, ay, el que premio tiene 2 mil pesos de la asociación, yo te sabe. Y yo empezaba, mira, Martín, me apuntaban ahí. Bueno, da la casualidad un día que yo estoy esperando el que premia. Mira, salió otra gente, guau, pero las esperanzas nunca se pierden. Y seguí llamando, apuntando el que premia, pero nada de interactivo. Yo era en mi que premia. El que premia. Martín se acaba de ganar un ahorro, una cuenta de ahorro de 2 mil pesos. Y yo, ¿cómo? Voy de una vez al banco a retirar mi 2 mil pesos. Yo en Mala, debaratao yo. Y saqué. No era para ahorrar nada, ¿verdad? No, para ahorrar. Se necesitaban. Me dice la mujer, dice que no va a dejar, digo, deja aquí, tú estás loco, ¿no? A regozo, como dicen en San Juan. Y venga, el banco se lo chupe. Allá todavía tengo yo la tarjetita de recuerdo. Y volví a pegarla también, seguí volviendo, llamando y volví a sacarme el que premia. No recuerdo qué otro concurso también gané ahí. El canastón, ¿no te llegaste a... No, no, no. No, no, el que premia. Entonces, yo escuchaba, esperaba mi nombre, que lo saquen a última hora. Yo veía que la gente llamaba y hacía rutina, oía correo, oía eso. Y eso me divertía mucho. Yo dije, no, pero yo voy a llamar también. Y yo llamaba. A veces llamaba. No me cogían la llamada y soltaba eso. Yo la llamaba. Un día entró la llamada. Digo, wow. Y qué sé yo lo que iba a decir, pero en el tema. Y arranqué ahí, ahí. Y hochi riéndose. Y yo, pues bien, hochi, tac, tac, pero no me identifiqué. Y seguía llamando y no me identificaba hasta que un día me identifiqué. Digo, no, pues yo voy a llamar para identificarme. Porque apareció un cosa que él hizo y yo llamé. Yo llamé como, no sé qué era lo que estaba hablando. Yo lo que sé que yo hablé de como de un con 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 salsa. Y eso lo metieron, ocurrió. Y yo, oh, pero mira. Gusto. Y me dicen los muchachos de que, ah, pero yo te oí un ocurrió ahí. Digo, ay, tú verás. Un día llamé y eso, esa llamada catapulcó, bah. Le hice un cuento de los chivos a hochi. Que yo trabajaba en el aeropuerto. Y empecé ahí, hochi, privado de la risa. Y yo me oía a hochi que decía, cuando los muchachos iban a meter hochi, y decía, déjamelo a mí, déjamelo a mí. Y yo ahí, hochi. Y esa cabeza ahí, pa, 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 inventando. Y yo, hochi. ¿Qué hacía cuento, Martín? Yo, eh, ¿sabes qué? Uno siempre tiene un humor detrás de la oreja, como uno dice. Tú te paras en una parada de moto concho, te sientas ahí un rato con los tigres, los que conchan, y tú te mueres de la risa ahí. Porque los tipos inventan cosas ahí. Sí, sí. Inocentemente, quizá hablando de su día a día, pero... El dominicano es humorístico. Sí, es humorista. Tintoresco. Sí. Tú te montas en una guagua pública, y salta una gente haciendo un humor, una cosa. Acuérdate del tipo que decía, aló, eh, yo te guardé tanto para que me hiciera... Eso fue una guagua, el tipo lo hizo, y la gente muerto de la risa. O sea, es que todo el mundo tiene... Ah, sí, el que dejó de que lo veinte pesos, y le describió tanto de sopita, tanto de... Exactamente. ...de la verdura, de no sé cuánto. Ese audio rodó. Por eso dije yo en un programa que me invitaron, que esta gente a veces se matan, que yo soy el mejor comediante que esto y que lo otro. Mentira. Aquí todo el mundo hace chiste, comedia. Aquí todo... Tú has hecho reír gente, quizá, en reuniones, tú saltas con una cosa y... Ah, no, yo tengo mi vena. Y ya se reír. Ese lanzamiento viene. Yo en mi grupo, mi amor. Entonces... Y el cuento del Cibo, ¿tú lo inventaste tú o tú? Gran... Ay, le puse Itevia a la cosita. Fue verdad, yo trabajé en el aeropuerto, pero le puse un Itevito para que Jochi se me ríe. Y el anticipo y todo. Eso está por ahí que todavía me dicen, el hombre de los chivos, hace muchos años de eso. Incluso hay mucha gente que me dice, ven acá, hazme el cuento de los chivos. Y yo vengo ahora y me voy. Y yo voy a seguir. Y eso pasó. ¿Y cómo era el cuento de los chivos? El cuento de los chivos fue que yo trabajaba en el aeropuerto. Entonces, el día que me avisaron del trabajo, yo en mala, en mala. Martín, ¿tú quieres trabajar? ¿Trabajas en el aeropuerto de Herrera? Digo, claro que sí. Y él me dijo, ah, no, pues tú quieres arrancar mañana, arranca. Y yo empecé a planchar camisas a Colombia y ponerme pepillitos y pantalones finos y vainas. ¡Ay, sí! ¡No me acuerdo! Sí. ¿Y entonces? Cuando yo llegué allá, le dijeron, mire, maestro, ese muchacho que va a trabajar aquí en el aeropuerto, y el hombre me mira de arriba abajo así. Y yo hago así, digo, y él mirando, y, ¿tú vas a trabajar así? Digo, ¿Sí? Pues el aeropuerto. Y me dice, digo yo, ¿cuál es el trabajo mío? ¿En dónde es? ¿La terminal y cosas? Y dice, no, mijo, mira, tú ves la silla que está allí. Tú te vas a sentar en esa silla, y tú, esos chivos que están ahí, tú los vas a empantar cuando vaya a aterrizar una avioneta. ¿Sabes qué? Ese aeropuerto estaba... Lleno de chivos. Ese aeropuerto estaba complicado, lleno de grama, y los chivos comiendo, porque era un monte que había ahí, y los chivos se encargaban de comer para tener eso. Listo. Entonces, ellos no podían sacar esos chivos de ahí, y lo dejaron ahí. Entonces, dijeron, vamos a buscar un tipo. Un pastor de chivos. Sí, que ponga en pantalos chivos, y me buscaron a mí. Entonces, cuando la avioneta iba a a aterrizar, yo, ¡Eh, chivo, vénse de ahí, afuera, vénse de ahí. Con tu camisa planchadita. Le puse el nombre, a los chivos yo le puse el nombre. Sí. Se quedaba unido, Pancho, yo hablé contigo ya, ¿oíste? Y se iba. Andresito, te me vas. La avioneta dando vueltas, dando vueltas, y yo, date, date, vete, me di ahí, vete. Pero, ¿y es verdad que había chivos? claro, eso estaba complicado ahí. No, no, por las cosas de este país. ¿Por qué Martín Jaina? Cuando tú dices, yo no me identificaba, y luego me identifiqué, y se te quedas el Jaina. Yo creo que soy de Jaina, sí, Jainero, sí. Y tú te pusiste Martín. Sí, Jaina, sí, claro, ¿Cómo se da el transfer, que ya lo hemos conversado con Correa, con Ñonguito, que son cacharras, que son de la escuela tuya, que vienen de llamadas? ¿Cómo tú llegas a cabina? Martín llega a este programa, mi hermano Martín. ¿Cómo estás? Vamos bien, mi hermano. Gracias por todo, gracias. ¿Qué te pareció la experiencia? No, pero bien, Jainaero, tú me has hecho famoso a mí. Ajá. Hoy yo llego en el colmado, me despachan primero a mí. ¿Cómo así? A cabina llego, que, sí, después del cuento de los chivos, yo iba a hacer rutina, donde Jainaero, volví y catapulté con una llamada imitando al pachá, no imitando al pachá, sino diciendo la forma del pachá presentado a un artista. ¿Cómo es más o menos? El pachá agarra así, y él, si va a presentar a Mili Quesada, él presenta a Mili Quesada, pero él se hace la víctima, se cuenta a él los trabajos que ha pasado, y después dice, Mili Quesada. ¿Por qué tiene eso que va con Mili? No, exacto. Por ejemplo, el pachá tiene a Mili Quesada así, dice, para presentar a este artista, hay que hablar de un antes y un después, porque ella, el igual que yo, pasó trabajo, mira, mi mamá me botó de la casa porque me lo veía siendo vago, tenía un tío que no quería saber de mí, los vecinos no aguantaban los uñas, atención, ahora que estoy en Nueva York, que le mando cinco, ahora yo soy bueno, atención, monyuere, y cosas, con ustedes, Mili Quesada. Y yo, pero venga acá, digo, pero el pachá, te lo, entonces, cuando iba Sergio Vargas, ya, él volvía a lo mismo, para presentarte el artista, hay que hablar un antes y un después, porque él, al igual que yo, pasó trabajo, mire, mi mamá me botó de mi casa, porque yo trabajaba, tenía un tío que me tenía, con ustedes Sergio Vargas, digo, pero acá, pachá, ¿qué es esto? ¿Cómo hiciste ese show a Jochi? Sí, entonces mi mamá, mi mamá le gusta ver mucha televisión, y él decía, pero el pachá me tiene a mí con la azúcar alta, a mí, con lo mismo, y yo le llamé a Jochi, Jochi, ¿tú no te has fijado que el pachá presentando un artista? Y yo dije, Jochi, está bien, ok, ¿cómo es que lo presenta? Mira a Mili Quesada, y después me dijo, ok, Mili Quesada, a Villalona, y era lo mismo, lo mismo, y eso le dio risa a Jochi, que yo fui a la cabina, eso en vivo allá, eso está en el video, ahí, oyente, oyente del mismo golpe, imitando el pachá. Muy, ¿y no te has buscado problemas con el pachá Martín? El pachá me mandó, el pachá llamó de Nueva York a Jochi, o lo llamaron, y eso en Nueva York, gente, me decía que eso estaba acabando, porque lo pusieron, creo que era en la mega, donde él trabajaba, relajando el pachá, y toda esa gente de Nueva York, dominicano, oyendo eso, y el pachá, pero Martín, Martín está loco, es Jochi, y cuando él tenía domingo, y el pachá, me mandó a buscar, para que yo haga eso, en su programa, y lo hice allá, él me dijo, un beso pachá, te amamos, pachá mi amigo, todavía él se acuerda de eso, nos vimos en Santiago, y él se acordó de eso, ¿cómo te quedas yendo fijo, que tú vas una vez a la semana, te voy a decir ahora, me falta otra rutina, que yo llevé a donde Jochi, con una trompeta, buscándomela, con una trompeta, porque yo, yo siempre estuve ligado, a lo medio, yo, sabes que uno es mala, uno pone a aprender cualquier cosa, y yo aprendí a ejecutar, la trompeta, que hasta me enganchaba a los bomberos, yo era de la banda de música, los bomberos, un goceador, entonces con la trompeta, yo enterraba muerto, con la trompeta, yo a mí, bueno, cuando iban a enterrar una gente, seria, por lo menos, yo tenía un grupito, que me la buscaba, y decía, mira, cualquier cosa, le tocamos el Ave María, a ese señor ahí, porque él era de iglesia, y camino al entierro, y uno tocaba una canción cristiana, entonces cuando mataban un tigre, yo lo enterraba, yo hacía un solo de salsa, porque los tigres, siempre lo enterran con salsa, y eso se lo llevé yo a Jochi, y Jochi se volvió el loco, pero en verdad, tú lo hacía eso, yo lo hacía, yo me la buscaba, o sea, que no es que tú te le inventabas ese cuento, todo eso, tú le tocabas su trompeta cristiana, y su solo de salsa a los tigres, y su solo de salsa a los tigres, y me daban mi dinero, Martín, tú has hecho de todo por sobrevivir, de todo, ¿qué es lo más loco que tú has hecho, y que tú lo cuentas en tu rutina? Lo más loco que yo he hecho, son tantas cosas que yo he hecho, lo más loco que yo he hecho, fue un día, Consuelo, fue Jaina, y estaba Marino Zapete, me acuerdo yo, y yo, y el doctor Cruz y Minian, y yo, yo le tiró una agua sin querer, al doctor Cruz y Minian, no sé, sin querer me salió así, doctor, pero póngame atención, con una botella de agua, doctor, pero usted no me está poniendo atención, no está hablando, y lo salpiqué, pero muchacho, el carajo, pero es que lo que te pasa a ti, me dijeron, pero tú eres como loco, Martín, y él, no, es que me emocioné, entonces Colombia, Jochi me lleva con el cuento de los chivos, Edilenia, Edilenia, le mando un saludo, Edilenia Tattoo, me llevan a Divertido, a hacer cuentos de los chivos, en televisión, yo duré 15 minutos, haciendo, porque antes de entrar al cuento, yo le hice una ruta, una sátira de humor a Jochi, un estreme, como decía el chavo, de humor, chichando y cosas ahí, para que la cosa me quede bien, entonces Jochi me dijo, la gente me tiene loco, que te lleven para el programa, y me llevó, yo iba los jueves, me acuerdo yo, te estaba hablando de la malandria, es mala yo, llegaste a compartir con Doña Chicha, con Doña Chicha, y Federico, Federico, me encantaban ellos, Federico, la última vez que iba allá, me dijo, tú estás gordo Martín, entonces, Jochi me llevó ayer, me dijo, ven los jueves, los jueves, en el mismo golpe, los comedores económicos, llevaban cena allá, pero era cena, que ellos la llevaban así, y yo llevaba una cantinita, pues estaba en mala Colombia, yo en una cantinita, me jaltaba, y la llenaba de comida, y me la llevaba para mi casa, Jochi me dijo, ven los viernes, para que coma, los jueves, para que coma los comedores económicos, y cuando Jochi decía, ay, vamos a ver lo que traían, los comedores económicos, Faru y yo nos encargábamos, de decir lo que había, porque éramos los que más comían, y tú daba el menú, en el programa de Jochi, desde, desde el año 2012, por ahí, 2012, por ahí, sí me acuerdo, porque Danilo, todavía no era presidente, estaba peleando por ser presidente, y de ahí caía, el quitatruño, el quitatruño, que te abrió puertas, para hacer otro proyecto, y estaba hablando, que estás en el sol de la mañana, uno de los programas, más influyentes también, y a nivel de televisión, has tenido oportunidad, se te ha abierto puertas también, estoy con el Rubio Charly, mi padre Rubio Charly, me asumió, en estos momentos, y me da mucha participación, y me valora mucho, el Rubio Charly, lo quiero muchísimo a Charly, hay que dársela, como yo digo, y gracias a Jochi, todo eso es gracias a Jochi, entonces cuéntame, cómo es, ya tú yendo fijo, una vez a la semana, al programa, qué se vive detrás, de las cámaras, y cuando los micrófonos, se apagan para ir a comerciales, cómo es la dinámica, cómo tú, siendo una persona, de Jaina, que no tenía, quizás, el sueño, necesariamente, de ser una figura, un humorista repentista, cómo era haberte metido, entre ese grupo de gente, que tú admiras, cuando yo, cuando yo dije, oye, pero yo soy amigo de Jochi, yo mismo no me lo creía, Jochi me dio su número, todavía, mantenemos una amistad, Jochi yo le escribo, y me saluda, yo lo saludo, y cosas, en día especial, el 31 de diciembre, ahora lo que tú hago, por el grupo, vi el grupo, pero Jochi de la persona, yo le digo a los muchachos, de Jaina, digo yo, Jochi de la persona, que yo le digo, Jochi, ella amiga mía, Colombia, mucho gusto Colombia, y Jochi va a la cocina, y vuelve, y le dice, Martín mira Colombia, o sea que el tipo, es un tipo, que por eso es que es muy querido, Jochi, porque Jochi como que tiene la sangre liviana, te presta atención, un tipo, un tipo sano, porque hay gente que no se aprende, los nombres de la gente, valora, Jochi valora, Jochi valora a uno, Jochi valora a la persona, y si no me equivoco, es el que ha dado más oportunidad de aquí, aquí hay mucha gente, que hoy mismo, anda con su carro en aire, guisando, comiendo bueno, gracias Jochi, porque Jochi le dio la oportunidad, ¿cómo te cambió la vida a ti, empezar a participar, en esos programas de Jochi, que anécdotas, tú puedes decir, de cosas que te pasaron, te impresionaste, con alguna personalidad, que fue al programa, que tuviste, que cosas podríamos decir, de cómo tu vida ha cambiado, a partir del mismo golpe, si yo, me siento, me siento, me siento muy contento, alegre, cuando yo veía desfilado, Oscar de León, que iba por ahí, Oscar de León, que veía, a Yolandita Monge, a Braulio, digo yo, oye, pero yo estoy viendo, todas esas personalidades, y yo hablando con esas personalidades, y en el programa, interactuando con esa gente, Jochi, dame hacerle una pregunta, a Yolandita Monge, oye, ahí, en tu micrófono, tú mismo, pero digo, fresco, pero increíble esto, después de eso, Colombia, Jochi me dijo, ven tres días a la semana, y yo iba tres días a la semana, y después, Melende, un pana mío, estaba allá también, me dijo, pero ven todos los días, para que vengamos todos los días, o sea, que nosotros somos aquí, eh, los menorcitos de atrás, ven todos los días, y yo iba diario, diario. ¿Qué se vive detrás de la, de los micrófonos en cabina? ¿Cómo era el compañerismo? ¿Te asumieron? ¿Te aceptaron? Porque aunque Jochi da mucha oportunidad, no todo el que está ahí, quiere que te metiendo gente nueva, todos los días, ¿qué es eso? Son los quitos viejos, que llaman por teléfono, y después lo meten. Sí. ¿O no? ¿No era así? Eh, sí, 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 claro, claro, había uno que me puso la vida imposible ahí. Sí. Imposible, me puso la vida imposible, que hasta yo, ah, bueno, a Mauri Aibar, que a Mauri Aibar, eh, yo conocí primero a Mauri, por vía de los merengues clásicos, y a Mauri Aibar me decía, no, 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 usted no tiene que irse, usted viene de atrás de Jochi, y Hansel García también. Bien. Pero alguien te decía que te vaya. Eh, Gerald, Gerald me hacía la vida imposible, Gerald se burlaba de mí, se burlaba de mí ese muchacho. ¿Y por qué? Ese muchacho decía en el aire, una vez dijo, en una, haciendo, uno una rutina, cuando no, cuando Jochi se fue para otra emisora, que estaba en la nuña, se fue para acá, para, para la tiradente, para la emisora, ya eso era otro formato, otra cosa, y, ahí siempre yo he escuchado decir, aquí nadie tiene silla, el que tiene silla es Jochi, a veces yo hacía la rutina, y era, eh, pegado de otro, pues sí Jochi, porque yo decía, tú sabes que cuando uno sale de un barrio, y, y gente del barrio escucha a uno, son seguidores de uno, y dicen, voy a poner el programa para escucharte, entonces yo, para que esa gente me escuchen, yo hacía todo lo posible por hablar, digo yo, aunque sea yo hablo algo, aunque no me entiendan, pero la gente con la forma de hablar a mí, la vaina se ríen, porque yo le caí bien a la gente, pero Gerard empezó a ponérmela difícil a mí, a ponérmela difícil en el sentido, que se burlaba de mí, y él lo sabe que es así, y por qué se burlaba, no sé, malo, tiene un corazón negro, ¿cómo va a ser? sí, claro, claro, tiene un corazón negro, y no, y no me da miedo decirlo, porque la verdad, y luego, quizás viene aquí, se pinta como que él es vaina, pero, Jochi no se daba cuenta, de lo, del corazón que tenía ese muchacho, ese muchacho tiene un altitaje, que a Mauri me decía, cuando él se descaiga, se va a dar duro, me decían los muchachos, y menciono a Mauri, perdóname que te mencione, pero los otros lo decían, mira, Martín, y después del tiempo, no, no llegaron a limar a Pérez, no, porque él no saludaba a uno, él llegaba y no saludaba a uno, y aparte de llegar a alguien más, o alguien sí te acogía, además de a Mauri, bueno, Diana Filpo, mi hermana, la quiero mucho, una masa de pan, Ñonguito, ay, 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 tremenda persona, Doble J, que entró, Doble J, también un buen muchacho, un muchacho sano, a Mauri Aibar, J.R., pero Gerard, Faru, Correa tiene su forma, que yo se la respetaba, yo con Correa, Correa no, no, no complementaba mucho, él tiene su forma, él, muy amigo, muy amigo de Gerard, no, no, él tiene su forma, y yo se la respeto, se la respeto. ¿Y cómo manejaba Jochi eso? Como esos conflictos. Jochi no se daba cuenta nada de eso, yo una vez dije, yo no vuelvo más por aquí, porque que ese tipo, hubo un oyente que le dijo, Gerard, pero suelta el de Jaina, porque él, en el aire Colombia, decime, yo voy a decir una cosa, y en el aire, el señor deciste, déjalo que Martín se siga guayando, manejate bien papá, tú lo que tienes, que dame la mano, y decime, mire, estoy así, estoy así, estoy así, que quizás, tú me decías, vamos a una rutina, y quizás, como tú firmaste anuncios, quizás me llamaba a mí también, para firmar anuncios, no me la ponga difícil, yo dije, yo no vuelvo para acá más, pero, como te hablé de la malandria, de la olla, yo tenía una olla, y Jochi me pagaba, quincenal y semanal, ah, porque tú esperas, que no hemos hablado de esto, eso no era de que ven a comer, de los comedores económicos, no, Jochi me pagaba, desde que yo, con sueldo, Jochi por Dios, que es lo que yo he hecho, que nunca pude caer en tu mano, ya lo dije, ya lo dije, la serie tirándote una puya, que nunca me contrataste, estamos a tiempo todavía, desde que yo fui, el primer día, Jochi me daba algo, Jochi me decía, no te vayas, y cuando yo me iba, me daba Michelito, y después me daba un sobrecito, quince y treinta, con esos sobrecitos, yo hacía magia Colombia, porque era desbaratado, Colombia, era pelándome, en el, tú ves cuando, cuando un carro se le va a los frenos, que tú vas atrás, tú pelándote, frenándolo con los pies, así estaba yo, desbaratado Colombia, ¿y qué tú hacías antes de entrar con Jochi, y antes de trabajar con los chivos en el aeropuerto? Yo vendía dulce con mi papá, mi papá, eso, eso dulce de cuadrito, a cinco pesos, yo lo llevaba, de coco más bueno, ay, en un potecito, Colombia, yo lo llevaba, me acuerdo yo, que mi papá se pasaba, murió de eso, él, el caliente lo mató, se enfermó y se murió, yo llevaba, los potes, él metía, creo que eran 30 dulces, un pote, y yo, en una mochila, ponía cuatro, esas mochilas, que son como de hule, ponía cuatro, cuatro atrás, aquí, y, y dos en cada cosa aquí, llevaba seis potes, y los regaba en los colmados de jaina, el limbi, y todas esas cosas. ¿Cuántos años tú tenías, más o menos, para ese tiempo? ¿Cuántos años yo, qué edad yo tenía? Yo tenía, ¿Tú trabajos infantiles? Unos veinticinco de años, ya tú estabas grande, ya, ya, sí, claro, Colombia. Entonces, te quiero preguntar eso, porque la estructura económica, y que yo sé que mucha gente, se puede ver retratado, que no siempre, uno consigue un trabajo formal, y hay a veces que te da mucho brinco, ¿verdad? Sí, sí. No sé si tuviste la oportunidad de estudiar. Claro, yo me hice bachiller, lo que pasa es que, y me matriculé en la UAS, yo estoy matriculado en la UAS, lo que pasa es que yo fui a estudiar, y más tecnología, eso es de cosas como de RA, de, 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 de los huesos y cosas, y esa materia no la daban, y un malocorita medio de, que coge mercadeo, entonces yo me puse a coge mercadeo, no me gustaba eso, y lo frené ahí, digo yo, no, pero ahora, hace unos años, tratando de imaginología, y ahora para yo poder cambiar esa carrera, tengo que entonces llenar ciertos requisitos en, pero te gustaría estudiar, claro, claro, todavía, todavía, cuando tú hablas de la olla, que había una malandria y todo eso, tú estaba casado, no, 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 yo estaba con mi papá y mi mamá ahí viviendo, y cuando yo te digo de Hochi, que me daba ese dinerito, ¿qué tú hacía con eso? Yo compraba gas, cuando Hochi me daba, me recuerdo yo que un día, Colombia, yo llegaba a veces al mismo golpe, con un heladito de coco en el estómago, de eso de fundita, y yo chévere, pues los jueves, yo decía, yo jalaba los jueves, digo hay que vengan los jueves rápido, para yo comer de los comedores económicos, a veces yo iba con el heladito en el estómago nada más, y de que llegaban esos guayos en los comedores económicos, yo empezaba y le entraba a eso en la cocina, la mujer de la cocina me decía de todo, peleaba conmigo, pero yo le entraba a eso y me llevaba comida y eso y todo. Y Hochi sabía de esa necesidad de estudiar. Él sabía, sí, él sabía porque hay mucha gente que llamaba a eso. Y muy generoso que te permitió estar, y que el mismo te dijo, ve para que coma los jueves, sí, Y tú le decías, Hochi, estoy desbaratado. Sí, sí, no, no, es que la gente llamaba y decía, lo de Martín un personaje, no era un personaje, era real, era real todo eso, todo eso yo lo vivía, toda esa pasadera de hambre, me acuerdo yo que me decían, Martín deja tu pobreza, digo yo, pero como que la deje mi pobreza, pero que pobreza que tú me estás hablando, que deje, tú estás, tú estás, tú estás contrapirando contra mi, 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 mi bien y mi cosa. ¿Y dónde la voy a dejar? ¿A quién se la dejo? ¿A quién se la voy a dejar? Dime, ¿quién quiere, quién quiere el saco de pobreza que yo llevo arriba? Entonces tú vienes de unos papás, de un origen familiar, de mucha limitación. de limitaciones, sí, de limitaciones. ¿Podría decir que cambió tu vida con esta oportunidad? Con esta oportunidad que, con esa oportunidad que Jochi me dio, cambió mi vida, porque estoy metido entre gente importante, Jochi me asumió, soy su amigo, él es mi amigo, me valora, Jochi valora a todo el mundo, a todo el mundo Jochi valora, y de todo, cuando fui a Divertido a hacer Cuentos de los Chivos, me pagaron, siempre Jochi, tenga, sí, siempre. Cuentos de los Chivos en el programa de televisión de Jochi, de los compañeros que mejor te llevaste o te llevas, que tú puedes decir, bueno, salí con un amigo, amigo real, amigo de los medios, de estos casi 10 años, o 10 años más o menos. más o menos. ¿Cuál es ese? Ya sabemos que con Gerald no queremos saber de Gerald. No, no, Gerald es venenoso, él lo sabe, porque yo con una cuerda, oye, quédate en televisión, di que la vida, digo yo, ese maldito tan malo que me trataba a mí, es fatal, es fatal. Tú lo ves, di que con María Cela, di que la vida, digo, dice, pero él es un amiguito mío, pero él me la ponía difícil en el programa, yo quería irme, una vez, yo estaba tan encojonado con ese tipo, no lo llevo en mi corazón, no lo llevo en mi corazón. Se me suelta que no lo lleve en tu corazón. Si él me ve, que no me saluda, que no me interesa, pero si me saluda, yo lo saludo. Pues la gente, porque aquí en este país, hay que decir que en el maldito, para que la gente, para que ustedes miren el PP, coño, pues yo era tan maldito. ¿Y el bueno cuál era? ¿Cuál era el que era así? Todo era bueno. Pero en especial. A Mauri Aibar, a Mauri Aibar lo quiero muchísimo, a Mauri Aibar hizo un programa y me llevó a su programa, Ñonguito, ay, Ñonguito, ese es mi hermano. Pero una cosa, Martín Jaina, en los comerciales, cuando hay esos momentos ácidos, o hasta momentos muy cómicos, ¿qué pasa cuando los micrófonos se apagan, que se van a comerciales? ¿Qué ustedes hacen? ¿Cómo es la dinámica? No, no, Jochi, cuando apagan los micrófonos, Jochi se queda mirando el celular y la tablet y todo el mundo con su celular bajado ahí y todo, una hermandad, una confianza y una, porque Jochi, Jochi no limita a nadie, Nico I, uno se siente ahí en un ambiente, a mí me preguntan eso, pero es un ambiente, como si estuviéramos tú y yo hablando en un barrio. Yo quiero ir a trabajar para allá a partir de ahora con esta serie. Tú soñaste alguna vez de tus orígenes, ¿verdad? De lo que me cuentas, vendiendo dulces, soñaste estar en un programa de radio, en la cabina. Tú sabes que hay gente que tiene muchos certificados de locución, que se mueren por ir a sol, que no han podido entrar, ¿verdad? A mí me dicen, a mí me dicen, Martín, ¿y cómo yo estoy en ese grupo? Y yo pegándola, pegándola, pues yo me puedo llenar la boca de que yo entré pegándola ahí, yo entré pegándola, por eso era que me quillaba con Gerard, porque yo decía, pero si yo entré pegándola, ¿por qué este tipo me dice en el aire que yo me siga guayando? No saludaba a uno cuando entraba, ¿por qué dice que me, déjalo que se siga guayando? A veces yo hace una, eso me cohibió tanto, Colombia, esa forma de él, que ya yo me cohibía cuando Hochi ponía un tema, yo estaba sentado con a Mauri, y yo decía, wow, tan buena rutina que yo tenía ahí con ese tema, Mauri, ¿por qué tú no la decías? Porque me cohibía, cuando veía a ese señor sentado ahí, me cohibía. Pero mala tuya, porque mira, Boruga se la puso en su tiempo, porque si es así lo que tú dices de Gerard, Boruga era el Gerard de ese tiempo, porque también él era muy exigente con los compañeros, y eso te lleva a subir la vara. No, no, pero lo de Gerard era una burla hacia mí. Gerard, a veces, la mesa está ahí, yo hacía una rutina aquí, él estaba ahí, y si no hablaba nada, ¿tú sabes lo que me hacía? Me hacía, es un azaroso ese tigre, es un azaroso. si tú no hablabas. Si yo terminaba la rutina, cuando yo terminaba, Hochi se reía, así, 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 y él me hacía así. los muchachos de Jaina, pero mira, siete programas fuera en vivo, llamáramos ahora mismo a Gerard, porque ya no tiene... él va a decir, ¿y qué? Vamos a resolver esto. Él va a decir, cuando tú lo entriste, que va a decir, ¿qué tú quieres decir Martín? El Señor lo vendí, porque tú el maldito, se enfoca en Dios, tú el maldito se enfoca en Dios, y que para un escudo, para ellos pintarse como personas santas. Oye, pero Hochi tiene que llevarte diario ahora, porque yo me he reído en esta entrevista, Martín. Me limitó, me limitó tanto que yo... No, te limitaste tú mismo. No, él me limitó porque... No, aprenda la lección, esas cosas son... Sí. Si yo me siento... Cuando lo votaron, yo hice, digo, repiré, digo, aquí había un bajo, demonio, azufre, se fue este carajo de aquí ya. No, no, este hombre es imposible, hablando de la gente... Correa, mi hermano, y lo quiero, pero Correa quizás no le va a caer bien esta entrevista, porque Correa lo asume a él, tú ves. A veces Correa le hacía su corito a él, pero Correa es mi hermano, por eso te dije que yo... Yo lo amo también a Gerald y a hijo mío, pero él va a tener que arreglar eso contigo. No, es que él te va a decir. él te va a pedir perdón. Él te va a decir. Pero háblame de la gente de Dios. Yo lo perdono, el Señor lo bendiga, el Señor lo bendiga. ¿Cómo es que hace Félix Peña? ¿Cómo es que hace Félix Peña hablando de Dios como es? Bendiciones. Yo sé. No toques, ese tema hoy está muy duro. Pon otro ejemplo que no se ha dicho hoy. No, 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 no. Pero por ejemplo, un ejemplo que sea así relajado. Bendiciones. Amados hermanos, yo quiero hablarle del estrellón que se dio Colombia, porque yo estaba ahí, yo lo vi, y Colombia antes de hacer el estrellón habló conmigo, lo que pasa es que yo no lo voy a... porque todo el mundo habló con él, todo el mundo antes de la vainera habló con él. Y los empresarios, y los empresarios, sí, sí. Yo no lo voy a decir. El presidente me dijo a mí el domingo que no lo voy a decir, lo diré en su momento, que esto de la delincuencia él lo va a resolver de la manera que él me dijo, usted lo sabe, presidente. Mentira. ¿Y cómo son los títulos que ponen? ¿Los títulos que ponen? Eso es con todo. ¿Los títulos que ponen? No, él dice bendición. Ah, bueno, sí. Ah, sí, como titula los videos. Sí, sí, titula los videos. El presidente le dijo un secreto a Feli Peña. Voy a hablar de ese secreto. Yo creo que... Feli Peña es un tígue, es un tígue. Vamos a hacer el intro otra vez, ¿cómo es que le arranca? Él hace así, porque él arregla mismo su cámara. Bendiciones, querido hermano. Bendiciones. ¡Cachucha! Bendiciones. Bendiciones. El presidente me dijo esta mañana, esta mañana que yo estaba en su despacho, que él tenía tres meses mandándome a buscar y esta mañana fue que yo fui. Que los problemas de la delincuencia, él sabe cómo resolverlo, pero no lo voy a decir lo que él me dijo. Y me dijo a mí algo, me dijo a mí algo del pasado gobierno, que si yo lo digo, este país tiembla, pero lo dije en su debido momento. Señor, un aplauso. Buenísimo, humorista nato de República Dominicana. Te quiero, te quiero, no tengo nada contra ti, no me interesa, pero si tú no me quieres saludar, digo, tú fuiste par de veces al programa y no me saludaste, yo me quedé mirando, yo como un perrito huevero, y él te tire con un aceite. Deja tu altitaje, ojalá Dios te haya cambiado, pero tú eres, tú eres un tipo, tú me la pusiste difícil allá. Perdónalo, perdónalo, perdónalo. Yo no lo tengo que perdonar porque yo no le he hecho nada. Él no me hizo nada a mí pensando de que me iba a afectar. Yo no tengo que perdonarlo. Lo que pasa es que él se estaba burlando de mi necesidad. Pero te afectó. Me afectó mucho porque me cohibió yo fuera una figura, quizás un estelar. Tú estás vivo, tú estás vivo. Yo estoy vivo, Emma te auguro que lo serás. Sí, y estoy en programa con Rubio Charlie, voy a Santiago, hago una rutina en Santiago. Y está en el sol de la mañana. Y está aquí en Al Tanto con Colombia Alcántara. Nadie sabe lo que pasa. Yo me reí mucho contigo. Vienen cosas, vienen cosas. Gracias Martín. A ti Colombia. Bendiciones. A ti. En la próxima entrega de esta serie de Los Hijos de Jochi verá cómo lo responde Gerald a Martín Jaina. Hasta una próxima entrega. El Señor le bendiga. Bendiciones. El Señor le bendiga. Bye para allá, hombre.